A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras, señoritas y caballeros. Y aquí estamos otra vez. Como sabes, ya dijimos que de aquí en adelante vamos a grabar dos veces por semana las charlas el miércoles y el domingo. Después todos los días, en el mismo canal, como decimos, en Facebook, me pongo un minuto de reflexión, corto, escrito. Y fijaros que la gente reacciona muy bonito a ese minuto. Ahora estaban mirando lo que habían reaccionado en el día de hoy. Y después yo lo que hago es reflexionar sobre lo que me dicen. Y así estamos un poquito. También entonces les convido a, si me hacen el favor, si Dios quiere, si quieren ustedes, a meditar ese minuto de reflexión muy corto. Dos, tres líneas, una con cuatro máximo. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy, si se fijan, el título es Reflexionando sobre nuestra fe. Hemos pasado la temporada de las fechas grandes de nuestra fe. ¿Se acuerdan? El calendario de Jesús que comienza, como es lógico, no el día de 1 de enero, sino el año del Señor comienza como natural el día de Navidad. Y de ahí vamos rastreando todas las fiestas. Hemos pasado por la cuaresma, por la resurrección, por la ascensión, por la venida del Espíritu Santo, por la Trinidad. Todas esas grandes fiestas. Y ahora, ¿se acuerdan que les dije que estábamos en lo que llamamos tiempo ordinario? Quedan todavía algunas fiestas bonitas, por ejemplo, como el corazón de Jesús, de lo cual hablaremos, y el Corpus Christi, que también hablaremos de eso. Antes, se celebraba el Corpus Christi el jueves, de ahí que tuviéramos ese dicho en español, hay tres jueves en el año que relumbran más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la ascensión. Todos esos, por razones laborales, podríamos decir actuales, los celebramos el domingo, excepto el Jueves Santo, el Jueves Santo. Sigue siendo, pero el Corpus, y después el Corpus Christi, ese lo celebramos el domingo, y el día de la ascensión también. Bueno, hay por ahí, hoy, fíjense el título, Razonemos nuestra fe. Hay por ahí frases que quizá, que están en el credo, y hoy nos vamos a limitar a esas, y que quizá las decimos, como ustedes y yo, un poquito porque las aprendemos de memoria. Pero, ¿qué significa? Fíjense que les voy a adelantar que algunas de esas frases, no, no, bueno, algunas, todas esas frases, tenemos que entender lo que quieren decir, no lo que dicen. ¿A qué me refiero? En el credo, dice, ascendió, hablamos siempre de categorías humanas, ¿eh? Porque si no nos entenderíamos, ascendió a los cielos. Bueno, ya hablamos de eso, no ascendió a ninguna parte. Porque el cielo no es un lugar. El cielo, él es la morada de Dios, pero no morada física como la nuestra, sino el culmen de todas nuestras vidas. La presencia de Dios, ese es el cielo. Ahora, si le preguntamos a Jesús, ¿dónde está el cielo? Jesús nos va a contestar de esta manera. Si me aman, vendremos a ustedes, el Padre, el Hijo y al Espíritu Santo y al cielo entero, claro, y haremos morada en ustedes. Así que resulta que el cielo está en el corazón de todos aquellos que amamos a Dios. Y le abrimos la puerta para que venga. ¿Se acuerdan de aquella frase del Apocalipsis muy bonita? Que han hecho un cuadro bonito también. Que está Jesús llamando a una puerta y dice, si me abren, entro. Y cenaré con vosotros, o contigo. Como el amor es muy educado, no es fuerza, y Dios es amor, si me abren, entro. Al entrar a Jesús se convierte nuestro corazón, nuestra casa en el cielo. Así que cuando hablamos, ¿se acuerdan que le dije? Cuando hablamos, subió a los cielos, no subió a ninguna parte, sino que cambió de presencia para estar con nosotros todos. De otra manera, tendríamos el problema, que sería lejos de lo que es Dios, que si subió, nosotros nos quedamos en ese valle de lágrimas, como dice la salve. Subió quiere decir que cambió de presencia, repito, y ahí lo dejo, para estar con todos. Ahora, miren la otra frase. Está sentado a la derecha del Padre. Claro. No caigamos en la ingenuidad de pensar que Jesús está sentado, y Dios está sentado, como vemos en las pinturas. El Padre y el Hijo están sentados, y el Espíritu Santo en forma de paloma está detrás. Porque ya estamos hablando de categorías humanas. El cuerpo humano no se sienta. El cuerpo glorioso, perdonen. El cuerpo de Dios, que no... Jesús es el único que tiene cuerpo, ¿eh? El Padre y el Espíritu Santo no tienen cuerpo. Pero el cuerpo de Jesús, el de la Virgen, San José, todos los santos, nuestros antepasados que ya fueron al cielo, no ocupa lugar. Es espiritual. Por consiguiente, ya no necesita una silla para sentarse. Se fijan en... Después de que Jesús resucitó, que ya no andaba con los apóstoles. Se aparecía con un cuerpo glorioso, que no necesitaba abrir las puertas para entrar. Dice el Evangelio, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, se presenta a Jesús. La paz sea con ustedes, se asustan. No, claro, para asustarse, ¿no? Es los que estaban acostumbrados, antes de la pasión del Señor, andar con Él para ver a Jesús cansado, a ver a Jesús pidiendo a la samaritana que le diera de beber, a saber que Él... Ahí dice, en ese mismo pasaje del Evangelio, que los apóstoles habían ido a las aldeas vecinas a comprar para comer. Y Él se quedó cuando vino la samaritana. Por agua vino. Claro, ese cuerpo glorioso no está sujeto a nada de eso. Así que cuando decimos, está sentado, repito, no llegamos a la ingenuidad de que hay dos tronos, como pintan los pintores, y en uno está el Padre y Jesús está a su derecha. Eso quiere decir que Dios, que el Padre, está a la izquierda de su Hijo. Nos armamos un lío, ¿no? ¿Y qué hace el Espíritu Santo volando ahí toda la eternidad? Puede tener alas milagrosas, pero no es eso. Son figuras humanas para entenderlo nada más. Así que cuando decimos, en el credo, subió a los cielos, ya lo explicamos. No subió a ninguna parte, se quedó con nosotros. Está sentado a la derecha de Dios, no está sentado en ninguna parte. Eso quiere decir, esa frase, que goza del triunfo, de su muerte y resurrección. Eso quiere decir, sentado a la derecha de Dios. Que ya culminó todo su peregrinado en este mundo y hablando humanamente, pero no lo entiendan literalmente, está descansando ahora gloriosamente. pues Dios nos descansa. Porque no se cansa. Nos cansamos nosotros por los cuerpos humanos limitados. Jesús se cansaba y se sentó en el pozo aquel de la Samaritana cansado y tenía sed. No. El cuerpo humano glorioso no necesita eso. Ahora, cuando hablo de los cuerpos humanos, del cuerpo humano de Jesús, acuérdense que el nuestro va a estar igual. Por eso Jesús dijo una frase muy bonita, que es esta. Yo soy el primogénito de entre los muertos. Bueno, examinemos eso. El primogénito, aquella manera de entender antiguamente, que por cierto, todavía es verdad hasta cierto punto, pues antiguamente el primogénito era el que habría un camino luminoso por el que todos nosotros, los que no somos primogénitos, íbamos a caminar. Por ejemplo, en mi casa, mi hermana Rogelia fue la primogénita, quien padece. Yo, que fui el último, seguí ese camino que había abierto mi hermana Rogelia. Así se pensaba. Y hasta cierto punto es verdad. Pero claro, una verdad limitada, ¿no? Y dice Jesús, soy el primogénito de entre los muertos. O sea, ustedes siguen el camino que yo marco. Yo nací, ustedes nacieron. Viví, ustedes vivieron. Morí, ustedes morirán, aunque no les gusta decir a Jesús la palabra muerte. Resucité, ustedes resucitaré. Ahí es donde Jesús dice, soy el primogénito. O sea, ustedes siguen mi camino. Hermoso, ¿no? Qué esperanza, qué extraordinario. Por ejemplo, pensar ahora que yo estoy aquí en Texas, en mi cuarto, hablando con ustedes, y aquí en mi cuarto está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con toda mi familia, con la Santísima Bísima, con San José, con todo el cielo. Y al mismo tiempo está con ustedes. que están distantes unos de otros. Esa es una maravilla que tenemos que creer, que no vamos a entender. Y que la tenemos que creer, y no hay otra vuelta de hoja, porque Jesús murió para eso. Y cuando los enemigos, esto lo he repetido muchas veces, pero conviene repetirlo, cuando los enemigos decían muy bonito lo que tú dices, pero ¿cómo sabemos que es verdad? Que vamos a resucitar. Que vamos a estar contigo en el cielo. ¿Cómo sabemos eso? Y que él iba a resucitar. Sabiendo como sabían que si lo condenaban a muerte, iba a ser una muerte horrible, la de la cruz. Y él les dijo sencillamente, ¿cómo pruebo eso? ¿De que digo la verdad? Muy bien. Ustedes me van a matar. Así. Y yo resucito al tercer día. Si resucito al tercer día, soy Dios. Porque nadie puede resucitar a sí mismo. Resucitarse a sí mismo. Él había resucitado a la hija de aquella viuda de Nahín. Había resucitado a Lázaro. Pero resucitarse a sí mismo. Miren, había resurreciones antes. los profetas antiguos. Pero esas resurreciones se hincaban, rezaban a Dios para que le diera el poder no suyos de él para resucitar. Y lo hicieron algunas veces. Pero es que aquí Jesús no reza a nadie. Aquí Jesús resucita por su propio poder. como hacía todos los milagros. Hubo muchos milagros en la vida y habrá todavía. Hay milagros en este momento, pero todos los milagros verán que se dan todos a través de Jesucristo. Jesús no lo hizo a través de nadie. Lo hizo a través de sí mismo porque era Dios y así probó que era Dios. Entonces, todo esto está sentado a la derecha de Dios Padre. El cielo es para nosotros y iremos allá. ¿Cómo lo prueba Jesús? Bien, claro. Volvemos a lo mismo. Por eso la resurrección es la fiesta mayor de todo el año. Bueno, entonces ahora está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Ahora, desde allí va a venir a juzgar. Fijaros cómo hablamos. Desde allí hablamos con categorías humanas. ¿Desde dónde? Desde ninguna parte. Pero para que lo entendamos estamos pensando que desde el cielo donde hay tres tronos para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrán los tres pero cómo que van a venir si nunca se fueron. Pero claro, nosotros no podemos explicarnos de otra manera. Y cuando los apóstoles compusieron el credo según una... Tenemos dos credos pero vamos a dejarlo para otro día. El credo que sabemos nosotros, ¿no? Pues dice una traducción, una tradición que antes de separarse que se juntaron y dijeron tenemos que dejar un resumen de nuestra fe. Y compusieron el credo. Pero claro, con categorías humanas, ¿eh? Así que cuando recemos el credo y digamos subir a los cielos y estar sentado a la derecha a Dios Padre desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos todo eso es todo eso es es un lenguaje figurativo. Ahora con esto que voy a decir terminamos la charla de hoy dice bajó, resucitó, bajó a los infiernos. ¿De qué está hablando? Jesús no puede bajar a los infiernos porque el infierno no es ningún lugar. Volvemos otra vez a las categorías humanas para entendernos nosotros. Pero imagínense en esto. Si Jesús hubiera bajado a tal los infiernos el infierno ya no sería infierno porque estaría Dios allí y el problema del infierno que horroriza como lo entendamos nosotros es la ausencia total de Dios. Cuando pensamos en eso temblamos, yo por lo menos. No tiemblo porque tengo confianza en Dios y por esto este poeta famoso italiano Dante que en su imaginación extraordinaria escribió un libro que se llama La Divina Comedia y hace un viaje por la eternidad y llega al infierno y encima de la puerta del infierno hay un letrero que dice los que entren aquí que pierdan toda esperanza. ahora yo estos días no sé por qué he meditado no he meditado sino he reflexionado un poco me entra un miedo tremendo no yo con la gracia de Dios y ustedes también no pensamos ir al infierno pero es que pienso yo ¿qué significa eso? para siempre para siempre para siempre para siempre no hay esperanza porque cuando tenemos por ejemplo un dolor decimos esto quizá tarde pero con el tiempo se acaba con las medicinas o con nuestra muestra pero para siempre alejados de Dios alejados de la Santísima Virgen de nuestros seres queridos los que entren aquí pierdan toda esperanza bueno cuando Jesús dice volvamos bajo a los infernos el credo es una traducción de una mala traducción porque nos puede confundir pero bueno ahí está de una expresión hebrea que llamaban el Seol ¿qué era el Seol? el Seol era el lugar donde estaban todos aquellas personas porque no entraban en el cielo hasta que no viniera Cristo y lo abriera por ejemplo Abraham Isaab Jacob Moisés los grandes profetas pues tampoco hay que entenderlo así porque vamos a ver para Dios no hay calendarios así que el hecho de que naciera hace dos mil años no tendría que afectar aquellas personas que nacieron hace cuatro mil años ¿qué culpa tienen ellos? y claro Dios estaba con ellos estaban en el cielo ya la prueba es que en el misterio de la transfiguración que nos cuenta el Evangelio y de que Jesús estaba hablando con Moisés y con Elías en un resplandor fabuloso que los apóstoles no pudieron aguantar con los dedos y cayeron de bruces estar con Jesús era estar con el cielo pero un Jesús glorioso porque fijaros que San Pedro atrevido que era simpático al ver aquello claro se olvidó de que Jesús había nacido en un pesebre y que ahora tenían que pedir limosna para comer y cosas de esas ¿no? y que dormirían debajo de los árboles en esos tres años o en una posada que le darían entonces ay que bien estamos aquí ante aquello ¿no? gustó un poquito un poquito el cielo hagamos tres chozas ese San Pedro ¿eh? una para ti Señor otra para Elías y otra para Moisés y dice el Evangelio no sabía lo que estaba diciendo sí sabía pero no entendía aquello hasta que ya se fue aquel momento de cielo y le digo Jesús bueno vamos ahora de donde vinimos todavía vamos a la tierra en la que estamos esto fue un gustito nada más así que cuando decimos que bajó a los infiernos estamos diciendo que aquellas personas que nacieron antes de Jesús y que cumplieron judíos o no judíos ¿eh? y que siguieron su conciencia haciendo el bien y evitando el mal incluso los que no conocían al Dios verdadero todos aquellos estaban en el cielo ahora vamos a ver como los judíos decían bueno nosotros como Dios se reveló a nuestro pueblo dichoso los demás vaya a ellos no eso es humano pero no divino ¿qué culpa teníamos nosotros? nosotros nacimos después de Jesús pero ¿qué culpa eran días con estos antecesores que no eran judíos? no eso no sería Dios ¿nos harían pagar una culpa que no tenemos? ¿eso es el Dios amor? ¿el Dios justicia? no entonces vamos a ver una comparación la inmaculada concepción la Virgen nació unos años unos años antes que Jesús vamos a poner no lo sabemos pero vamos a poner posiblemente unos 12 14 años en aquella época se casaban las doncellas ¿no? por un tiempo hubo grandes teólogos santos que decían que la Virgen había nacido como todos los demás con pecado original ¿por qué lo decían? porque decían que había sido tenía que ser redimida como todos los demás muy bien todos los demás hemos sido redimidos pero claro vino un teólogo y dijo pero vamos señores ¿que Dios está obligado a las categorías humanas? ¿antes o después? no entonces aunque la crucifixión y resurrección pasó en tiempo de la historia un tiempo de la historia bajo Poncio Pelato bien claro sin embargo el poder de esa crucifixión y muerte estaba ya actuando antes de que Jesús lo hiciera ¿por qué? porque para Dios no hay tiempo entonces dijeron la Virgen fue preservada del pecado original porque la muerte y resurrección del Señor se anticipó a su verdadera muerte y resurrección del Señor me explico cuando la niña fue concebida se le aplicaron ya los méritos de la pasión y resurrección del Señor aunque todavía Jesús no vivía como hombre pero ya vivía como Dios entonces al meditar es un poco esto pesado no, no no tenía un pesado mire el teólogo Scott se llamaba al venir con esa teoría dijo ¿convenía que Dios hiciera eso? ¿que no le tocara el pecado a su madre? sí ¿lo pudo hacer? sí porque no era imposible y dijo lo hizo en latín en tres palabras putuit fechit a ver cómo es putuit lo pudo hacer ya en fecha convenía lo pudo hacer entonces lo hizo porque convenía que al templo donde iba a estar Nacir Jesús de Dios no estuviera tocado por el pecado original o sea que toda esa gente no estaba en un lugar aguardando que viniera Jesús es humanamente hablando sí pero en la categoría de Dios no ya estaban salvados por consiguiente por la muerte y resurrección del Señor por consiguiente ya estaban gozando de Dios miren yo sé que no es fácil entender esto pero apliquen este principio para Dios no hay tiempo ni fechas sí hubo un tiempo y fecha en que Jesús murió como hombre pero eso no entra para Dios no entra en las categorías humanas sino que como así como exceptuó a Santísima Virgen por su muerte y resurrección anticipó su resurrección su muerte para que la Virgen no tuviera pecado original así todas esas personas que murieron antes de Él no pudieron ir al infierno no pudieron ir tampoco a un lugar donde estarían ahí como qué sé yo como un niño que no le falta nada no no ya estaban gozando de la presencia de Dios y como digo la prueba es en la transfiguración Moisés y Elías habían nacido muchos años antes de Jesús ya estaban gozando de Dios eso significa bajó a los infiernos el Seol que llamaban los judíos y ya dijimos después viene está sentado la leche de Dios padre y explicamos eso y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos quién son los vivos y quién son los muertos pues no lo sabemos qué decir a todos eso es lo que quiere decir no rompamos la cabeza no porque cuando Jesús hablaba de al fin del mundo que vendrá pero ya bajando a más detalles le preguntó a los apóstoles a los apóstoles le preguntaron a Él y cuándo vendrá eso conocen la respuesta de Jesús no les interesa no lo dijo claro que lo sabía como Dios quiera por eso no sé si un día podemos hablar del fin del mundo pero está bien claro no nos rompamos la cabeza porque los apóstoles curiosos que eran se lo preguntaron y Jesús Jesús habló de dos cosas una de la destrucción de Jerusalén esa sí lloró sabía cuándo iba a venir y sabemos cuándo sucedió primero la destrucción del templo con Tito el emperador Tito y después la destrucción de Israel con el emperador Vespasiano eso lo sabemos y Jesús lo dijo no pasará esta generación sin que esto suceda pero cuando le preguntaron ese fin del mundo que Jesús para que lo entendiéramos habló con categorías humanas las esellas se van a tambalear el sol se oscurará los temores los temores los terremotos vendrán que Jesús no si no hubiera dicho Jesús no entenderíamos estas palabras este mundo va a dejar de existir ahora él puso una comparación muy bonita dice los dolores de una mujer que va a dar al gozo así vendrá el fin del mundo no que tengamos que sufrir nosotros como sufre la mujer no la madre aunque después viene el gozo del niño y como Jesús mismo nos dijo se nos olvidan todos los dolores y encendra otro sabiendo que por ahí va a pasar otra vez pero Jesús nos dijo que este mundo se va a acabar ahora hay por ahí una cantidad de qué sé yo de opiniones incluso hay algunas y algunas parroquias algunas iglesias protestantes que creyeron que iba a venir el fin del mundo se acuerdan de aquel grupo no sé de qué iglesia que se suicidaron todos porque el pastor les dijo y todos tomaron veneno fueron dos grupos que sepamos en nuestros días no hace muchos años uno allá en Centroamérica me parece y otro en Texas eso es una barbaridad cómo va a hacer Dios eso lo único que dijo Jesús no se preocupen no se preocupen vivan un día a la vez en el amor del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dios no va a hacer una barbaridad y caernos encima como nos puede caer un bombardeo en las guerras que cuando menos lo esperamos vienen las bombas como pasó por ejemplo está pasando todavía en algunas partes del mundo ese no sería Dios y Jesús lo dijo bien claro no tengan miedo yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo pero cristianos y cristianas creemos eso o no creemos eso que Cristo está conmigo y me apoya y me sostiene y me ayuda y que está contigo te sostiene te ayuda te protege lo crees o no lo crees porque si no lo crees entonces ¿qué religión tienes? otra cosa es que lo entiendas ¿eh? no no se entiende muchas veces ¿no? es un misterio que con categorías humanas no podemos entender cómo Dios está con ustedes los miles que siguen estas charlas y estamos todos juntos y separados humanamente claro pero es que para Dios no hay imposible cuando recemos el credo ya sabemos lo que tenemos que hacer bueno hay otras palabras en el credo que no voy a entrar hoy en ellas porque esas ameritan una charla por sí mismas crea una resurrección de los muertos eso ya hablamos en noviembre ¿se acuerdan? y después en el juicio juicio de Dios ¿qué entendemos por juicio de Dios? como digo esto no lo trato hoy pero les adelanto ¿entendemos como el juicio humano? ¿el la persona que está ahí defensores y acusadores? ¿allí está el demonio acusando y San Miguel defendiendo o quién o cómo? nada de eso nada de eso ya hablaremos un día del juicio del juicio bueno miren la expresión más horrenda del juicio más horrenda ¿eh? ustedes han oído hablar de Miguel Ángel ¿verdad? Miguel Ángel ha sido sin duda ninguna el hombre más yo diría dotado de cualidades de pintor de escultor y de arquitecto Miguel Ángel la famosa capella Sistina pintada después las estatuas esas famosas de David de Moisés tan reales que cuando yo la vi en Roma no es lo mismo dura en pintura que verla en el trozo de mármol que él hizo ¿no? aquellos años que usaban a Roma fui a verla varias veces porque es increíble que pueda hacer eso en mármol si uno pinta y comete un error pues con la brocha lo quita pero es que cuando trabajas con el mármol no puedes hacer eso porque si cometes un error y quitas una pieza un trozo ahora como lo revuelas pegando la famosa Pietá es la que pusimos en mi tiempo enfrente de María Inmaculada en Pacoima es increíble todo eso bueno pues este volviendo al juicio pintó una escena horrible y es la brambi Cristo está en la capilla Sistina Cristo musculoso como todas las figuras que él pintaba y tiene la mano arriba con el puño cerrado mandando al infierno a los condenados con un gesto que Miguel Ángel bueno así lo entendió y la Virgen estaba al otro lado estaba al otro lado debajo del brazo de Jesús como asustada han visto esa pintura no eso no sucede eso no va a suceder no pero hablaremos un día cuando hay que hay juicio seguro pero claro si aplicamos las categorías humanas de juicio de juicio de Dios al juicio nuestro ya estamos haciendo a Dios humano ese es el problema ese es el problema que cuando aplicamos a Dios divino omnipotente amoroso las mismas categorías del hombre lo hemos estropeado todo porque ya hemos hecho de Dios un hombre y no es así pero claro estando aquí tenemos que de alguna manera explicar todo eso ¿verdad? pues eso es lo que tenemos que meditar el juicio lo haremos otro día pero estas cosas que acabo de mencionar termino diciendo que están hechas y escritas y dichas de una manera humana poniendo a Dios a Jesús y al Padre y al Espíritu Santo aplicándole las leyes humanas sentados a la diestra a la siniestra bajó subió nada de eso nada de eso voy a terminar porque esto es fuerte ¿no? pero tranquilos voy a terminar con esta verdad que viene de Jesús al que me ama usted le ama yo sí por eso estoy hablando y ustedes también por eso están escuchando no están viendo una película bueno dice Jesús al que me ama vendremos a Él y haremos morada en Él ya expliqué esto fíjense que palabras más lindas morada no es un lugar donde pasas sino un lugar donde vives donde permaneces por ejemplo usted que trabaja en su trabajo en su trabajo no tiene la morada o tú que vas a la escuela o lo que sea la morada la tienes donde permaneces tu casa cuando dijo Jesús haremos morada no quiere decir que va a pasar como tú por el trabajo o la escuela o lo que sea no mora está contigo esa es la gran verdad que me estoy aplicando yo ahora Dios a pesar de mis defectos y pecados Dios está conmigo porque no lo he rechazado está conmigo y si por alguna razón dice la carta de los sabreos hemos cometido un pecado dice la carta de los sabreos ahí tenemos al abogado Jesucristo que cuando San Pedro decía oiga señor ¿y cuántas veces tengo que perdonar? ¿siete? siete como saben es un número bíblico que quiere decir perfección ya explicamos otro día esto siete y de Jesús no, no Pedro no setenta veces siete o sea siempre es el Dios así que estamos rodeados y vamos tranquilos vamos tranquilos por el perdón y el amor de Dios bueno ahí les dejo otra vez me pasé de la media hora pero vale la pena ¿verdad? así que sigan sigamos unidos en estas charlas la próxima va a ser el domingo y sigan propagándolas ¿por qué no? hablamos de Dios del misterio yo lo hago lo mejor que puedo yo sé que dejo muchas lagunas pero tratando de hacer las cosas lo mejor que podamos Dios está con nosotros ¿eh? sí, sí entonces pensemos en eso bajaremos a él o a ella y haremos morada o en ella somos templo de Dios que mora miren Dios ha hecho morada en nosotros bueno que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y hasta el domingo si Dios quiere gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada Valores Media vive tu fe vive tus valores